Llegó el día de ese proyecto que presentamos una vez que íbamos a empezar a trabajar y bueno, esto puede llegar a ser el comienzo de algo nuevo, de algo lindo. Me decías que, bueno, tranquilo, que no hay todavía experiencias de para taekwondo, que no solamente hay una cuestión deportiva, sino una cuestión humana, social, hasta terapéutica para trabajar con personas con discapacidad. Seguro, seguro. Por el conocimiento que tengo yo y en el estilo que nosotros trabajamos no tengo conocimiento de que haya algún chico de para taekwondo. Pero bueno, él es el entendido, él es el maestro que está a cargo hace muchos años que viene trabajando en esto. Entonces la idea es que se conozca esta actividad, que los chicos pueden practicarlo. Estamos tratando de que se pueda hacer algo en todas las ciudades de lo que es el país. En este caso me toca a mí ser el primero en trabajar con chicos con discapacidad. Y bueno, feliz, feliz porque vos ves lo que es lograr que un chico con capacidad diferente pueda insertarse en la sociedad. Bueno, hoy lo estamos haciendo de igual a igual y en una disciplina que hay mucha gente que por ahí le tiene miedo, que cree que es todo golpe y sin embargo vos le vas a demostrar a la gente con esta nota de que no. Yo como maestro me, como quien dice, me bajo a sus pies para que ellos aprendan a mi manera. Y yo aprendo a su manera. O sea, hemos logrado que, como es por ejemplo, recién este profesor me decía que la nena que tenemos acá en imagen, en silla de ruedas, no quiere hacer nada y ahora vas a ver cómo lo vas a lograr. Porque yo ya entré en un lugar donde a ella le corresponde, que yo le di el permiso y ahí ella va a hacer algo. Yo soy un agradecido a Dios porque yo todos los chicos que tengo nunca tuve un problema como el que hubo recién, que es una discapacidad más grave, a la cual necesito una contención de una persona que tenga conocimiento. O sea, yo como maestro me puedo manejar solo y tengo que ir conociendo a todos los chicos, siempre y cuando tengas que el municipio tenga la gente acompañante de terapista, que te enseñen a cómo tratarlo según su discapacidad. Y eso a nosotros nos enseña. Porque, por ejemplo, el grito que pega a esta nena, el significado que puede llegar a tener en contra es que los otros se te asusten. Y de esa manera tenés que trabajar en conjunto. Para eso está la gente que los está ayudando. Te vas a dar cuenta que, resumidas palabras, se le da un lugar de pertenencia a todos. Acá no importa que tenga silla de ruedas, que tenga una muleta, que le cueste. Entonces, siempre el profesor le va a buscar la vuelta como para que se sienta, participe y que se lleve ese hermoso aplauso o el cariño de la gente, que es lo más lindo que le puede pagar.